Sigue hasta tu lado, nunca ha sido triste No están tus colores, todos tus matices Voy a por tu silencio sin poder sentirte Óyelo, sobran las palabras, somos tan felices Vivo amándote, mirándote, mirándote No lo puedo evitar, mirándote, soñándote Arronándote, para arriba, bueno, tu amor Me llevas al techo, y no puedo bajar Como un misterio tan mero, pero yo no me voy a ayudar Es amor, es amor, lo que siento Es amor, es amor, viene de adentro Es amor, es amor, todo lo que siento Es amor, es amor, lo que siento Es amor, es amor, viene de adentro Es amor, es amor, todo lo que siento Que viva el amor, mi gente, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Dicen Antes de que me estén no estaba muriéndome Pero ahora estoy viviendo y de qué manera Oye Que me estén en mis brazos, es mi vida entera No es la pena el tiempo que dure buscándote Mirándote, amándote, deseándote No puedo evitar Pensándote, soñándote, adorándote Tu amor me lleva hasta el techo Y no puedo matar Como un misterio da miedo Pero yo no tengo Tu amor me lleva hasta el techo Y no puedo matar Como un misterio da miedo Pero yo no tengo Y así Es amor, es amor No te sigues con Es amor Y en el adentro Es amor, es amor Todo lo que siento Es amor, es amor No te sigues con Es amor, es amor Y en el adentro Es amor, es amor Todo lo que siento Lo que yo siento por ti es amor sincero Lo que yo siento por ti es amor sincero Por tu corazón Tú me quieres, yo te quiero Te veo y lo controlo La vida va primero Y ven hacia acá, yo te da en el cielo Quiero en ti, tú y gracias a Dios que te da en el cielo Te pido de lo mucho que te quiero Porque eres el alguien que cuida mis sueños Y es este lo que es solo para ti Baby Y la promesa que al aire Solo te quiero No te llevas hasta el techo Y no puedo matar Como un misterio da miedo No te lo comprimos Vamos, te llevas hasta el techo Y no puedo matar Como un misterio da miedo Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor Me levanta el techo Un aplauso para todas las mujeres Que quizás no están aquí Sus mujeres, sus novias Y que esta noche Con la Navidad a bordo Celebremos con el corazón Yo quisiera que cada uno de ustedes Los que están aquí Hombres, muchísimos hombres Y las mujeres que estamos Cantemos a todo pulmón El coro de esta canción Vamos a hacerle Listo Dice El coro de esta canción Tu amor me lleva hasta el techo No lo puedo matar Como un misterio da miedo Te lo comprimos Más fuerte, más fuerte Es amor, es amor Es amor, es amor Es amor, es amor Es amor, es amor Es lo que siento Otra vez, otra vez Es amor, es amor Es lo que siento Es amor, es amor Es amor, es amor Todo lo que siento Que no lo bendiga El aplauso fuerte para Gloria Martínez Goyo, líder vocal de Chakistán Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!